¿Quieres saber una cosa? Que ahora soy feliz Ya pasó la mala hora Ya puedo sonreír Tanto que lloré Y tanto que sufrí Pero ya recuperé Ya me olvidé de ti Hey, dices que todo es mentira Que jamás te olvidaré Puedes pensar lo que tú quieras Al cabo ya te olvidaré Puedo verte a ti Enfrente de mí Y ya lo he de sentir Lo que sentía por ti Tanto que lloré Y tanto que sufrí Pero ya recuperé Ya me olvidé de ti Tanto que lloré